Hey que tal perros, aquí estoy con Franklin, Trevor y Michael Como viste en el titulo, vamos a buscar a un monstruo gigante en el océano Y aquí estoy con estos dos tipos, está Trevor, que es este peloncito Y la verdad estoy emocionado, hace mucho que no iba a buscar algo al mar Bien, justamente desde aquí se puede ver el mar Y como dicen, en el mar, que vida tan sabrosa Si dicen eso, no, no sé si dicen eso Más bien, dicen, en el mar la vida es más sabrosa, eso es lo que dicen Necesito encontrar un barco y así ya vamos a poder zarpar Acabo de encontrar al hombre misterio y a su acompañante, es este Chéquense, aquí está el acompañante y este es el hombre misterio Este es el hombre misterio A ver, con permiso wey Justamente aquí está el barco que voy a usar, perfecto, vamos a saltar Muy bien, me voy a ir en estas escaleras Estamos subiendo, está bien, ya estoy aquí arriba, ¿dónde está Trevor y Michael? Miren, ahí está Trevor, no sabe subir, mendigo pelón Está bien, le voy a ayudar, voy a agarrarlo aquí con esto Y ahí está, ya lo ayudé, perfecto, ya está aquí Trevor Y ahora sí les puedo contar la historia La verdad es que esta criatura muy poca gente la había visto Vean, aquí hay unos tiburones Sí, o sea, esta criatura nunca la ha visto nadie Vamos a investigar, se supone que está en lo más profundo del océano Y es súper interesante, ¿no? Todas estas cosas del mar me encantan O sea, los misterios del mar, de las profundidades Justamente empezó a caer aquí una tormenta Y me bajé a checar el motor del coche Ah, no, no es un coche, del barco Perdón, es que tenía que hacer eso Mucha gente me dice que por qué hago eso en mis videos Y la verdad no sé, pero me gusta cómo suena Por eso lo hago No todo tiene una explicación No todo es ciencia No todo es filosofía Ya, wey O sea, no todo tiene una explicación Ay, ¿por qué haces esto? ¿Por qué respiras? ¿Por qué? Wey, ya Y esta es de las tormentas más fuertes que he visto en mucho tiempo Pero es importante sobrevivir a la tormenta Para que después llegue la calma Y la verdad es que siempre se ha escuchado, ¿no? Que en el mar, en las profundidades Hay cosas que nadie ha visto Que tiene sentido, ¿no? O sea, los seres humanos no podemos explorar el fondo del mar tan fácilmente Hay muchos lugares que nadie ha explorado Y me pregunto, ¿qué hay ahí, no? O sea, puede haber desde todo Desde tesoros antiguos Puede haber muchas cosas, ¿no? Y siempre me quedé pensando desde chico Oye, cae en el fondo del mar Y estamos aquí navegando con el Capitán Franklin Miren, aquí está el pequeño Capitán Franklin Es mentira, ¿no? Eso que en el mar la vida es más sabrosa ¿Saben qué? Déjenme voy a esas rocas Están destruyendo el barco, ¿eh? Voy a tener que bajar, ¿eh? Me voy a bajar Me bajo, me bajo Uy, me bajé del barco Y me acabo de dar cuenta Que puedes verlo desde esta roja Esa cosa roja Es el monstruo más grande de todos los tiempos Si se fijan, es súper inmenso Es larguirucho Yo diría, ¿no? Es larguirucho No sé qué es Pero se alcanza a ver un poco A ver, voy a meterme con cuidado a nadar Para que lo podamos ver un poco mejor Se alcanza a ver, ¿no? Es como una lombriz gigante Como una larva Se alcanza a ver aquí Todo rojo es él Es la criatura más grande de todos los tiempos Y no me ha visto Es lo bueno, ¿eh? O sea, como que no sabe que lo estoy viendo Qué asco, ¿eh? Qué asco A ver, ahí va una ballena No, 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 no Está saliendo, está saliendo En esta parte hay como un avión todo destruido Y volteas arriba Y ahí está la criatura, ¿no? Con su boca gigantesca Por favor, no me comas No me hagas nada ¿Qué es esto? Qué perro asco No sé, pero da muchísimo asco, ¿no? Ver esta cosa Voy a nadar Nada, Franklin, nada Eres muy lento Sube, sube Necesitas respirar Si no te vas a morir Ahí está Ya estamos respirando, güey Ahí estoy ¿Qué es esto? Qué asco Tiene una boca gigantesca Ah, me está disparando Tiene como unos rayos láser Chequen O sea, es impresionante Tiene una boca gigantesca Tranquilo, amigo Tranquilo Pueden ver sus dientecillos Hoy no se duerme Hoy no se duerme Hoy no se duerme ¿Qué es esto? Estoy intentando defenderme Pero no puedo hacer gran cosa en el agua Y eso es algo malo, ¿no? De ser un humano O sea, es que en el agua No eres nada capaz de defenderte O sea, es mucho más difícil A ver, estoy aquí en mi barco otra vez Y desde aquí se la estoy inventando Desde aquí le estoy sacando el dedo Si se puede A ver, dejen checo Creo que sí Sí, sí se puede Sí se puede No hagan esto en casa Vamos a defendernos De la criatura más grande De todos los tiempos Del océano Y esta es nuestra única herramienta Un insulto clásico A ver, esperense Me voy a bajar Y desde aquí le voy a intentar disparar ¿Eh? Ya estoy aquí con mi torreta Solo que no veo dónde quedó Ahí está, ahí está, ahí está Y no sé si le estoy haciendo daño ¿Eh? Pero creo que sí Mejor me puse esta arma Que creo que me va a dar más puntería ¿Dónde quedó? No la veo en ninguna parte Ahí está, ahí está No le hago daño No sé A ver, un lanzacohetes Un lanzacohetes creo que es mejor No, me esquivo Me tengo que acercar Vamos a acercarnos Y eso es interesante, ¿no? O sea, tienes que buscar la manera De vencer esta bestia Chequen, aquí está el círculo Y dice el monstruo gigantesco Del océano Se está como que alejando, ¿no? Está huyendo de nosotros Ahí, sí, apareció Está bien, ya estoy mejor posicionado Vamos a bajarnos A ver si esto le hace algo de daño No había visto esto antes Pero ahí hay un barco fantasma Es el barco fantasma de GTA Y la verdad es que nunca lo había visto Voy a manejar el barco fantasma Por primera vez Es impresionante O sea, es como un barco ahí Que está flotando en medio de la nada Les digo, es invisible Hasta se alcanza a ver el agua Y al parecer también se convierte De Franklin en fantasma Este bilser me ha intentado comer, ¿eh? Es una criatura ruin Esa es la palabra Es una criatura ruin Me está intentando comer Vamos a escapar, vamos a escapar Es una criatura muy ruin, ¿eh? Nos quitó nuestro barco Y ahora nos está intentando comer Ya recuperé mi barco Me subí Voy a saltar aquí Y vamos a dispararle Que defendernos Es una criatura súper ruin, ¿eh? O sea, la verdad Sí, sí es maldita Estoy aquí abriendo fuego Estoy abriendo fuego, ¿eh? Pero parece que no funciona Es demasiado grande Al chile Me puse mejor un helicóptero Y voy a subir Para poder ver un poco mejor A la criatura Y lo que me encantaría Es aventarle una bomba Desde aquí Pero no creo que se pueda O sea, no tengo ninguna bomba Vean, o sea, desde aquí Podemos verla más Parece un... Un submarino No sé si me puedo atacar No creo que alcanza el helicóptero No, no va a poder Pero nunca la había visto De verdad O sea, es gigantesca Para que van el tamaño O sea, hasta el helicóptero Se ve chico Acabo de hacer algo Me puse las cinco estrellas Y tal vez de esta manera El ejército Que me venga a buscar Me pueda ayudar también Con esta criatura A sacarla del juego Porque No se va a poder jugar así O sea, si está esta cosa Nunca voy a volverlo a jugar Yo ya no quiero jugar Este juego, güey Me intentó comer Está bien, sigo vivo Sigo vivo No, pero ¿por qué te avientas, Franklin? ¿Por qué lo haces? Eres un animal ¿Por qué se aventó? Está bien, está bien Ahí va mi helicóptero Tenemos ahora que nadar Si vieron, o sea, me embistió Está bien Me puse una maquinaria Mucho más formidable Como este helicóptero No sabe que le gustaba comer humanos Así que hay que tener cuidado, eh Pensé que era vegetariana Esta bestia Uy Intentó saltar O sea, como que va saltando Cuando te detecta salta Y te intenta comer de un bocado Y para esa criatura Tú eres un bocadillo, ¿no? O sea, simplemente eres como una botana O sea, ella dice Ay, tengo hambre, güey Es una botana Y salta y te come Así que tienes que cuidarte Ya le volví a hablar al ejército No sé si me ayuden O sea, es dificilísimo Y es impactante, ¿no? Ver algo de este tamaño en el juego O sea, es la cosa más grande De todos los tiempos Voy a dar aquí una vuelta Para poderla ver más de cerca Y dan Ahí saltó Como que a veces salta Aquí ya la estoy toreando, eh Le estoy diciendo Tranquilízate Te me tranquilizas Si se fijan aquí ya Estoy estacionándome en su cabeza Perfecto, eh Uy, 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 uy Qué buena idea Tal vez la puedo agarrar con el gancho, ¿no? ¿Qué estoy diciendo? ¿Ya me comió? Ok Ok, ¿me comió? ¿Me comió? ¿La bestia me intentó comer? Casi muero Pero sigo vivo, eh Acá le estoy viendo su ojo de cerca Le toqué su ojo Toqué su ojo Asquerosoño Lo bueno es que como Franklin Es súper chiquito También es difícil de que lo detecte Ah, me estoy ahogando No me ahogo Ya sí me ahogo Ya llegó la policía Tal vez ellos me ayuden Llegó la policía ¿Por qué me disparan? Si yo estoy de su lado Uy, se los comió a los policías Y chequen Aquí está todo lo que se ha comido Se ha comido varios barcos Anda de golosa, ¿no? O sea, se come muchos barcos Está bien, me volteé Por favor, señor policía Ayúdeme No está viendo Está viendo que hay algo gigante Que nos quiere matar a todos Todas las víctimas de este ser Es muy ruin Lo admito No pensé que iba a ser tan ruin Ah, miren Ese está flotando ¿Qué onda? ¿Por qué estás flotando, amigo? Ay, ya se cayó Oigan, ¿me puedo subir? Por favor, déjenme subir Lleguenme con ustedes Es demasiado grande para un humano No le podemos ganar Ni aunque venga la policía Ni nada Vámonos de aquí ¿Y este pelón qué hace? Ahí está Ya lo tiré Llega a la costa Ahí está esta cosa gigantesca ¿Saben qué no hice? No le tomé una foto Nadie me va a creer Disparan No voy a poderle tomar una foto Y eso pasa mucho Cuando alguien ve a un ser mitológico No le toman foto Entonces no saben que es verdad que existe Déjenme tomar una foto Nadie me va a creer en la comunidad A ver Ahí está, ahí está Güey, no me deja Me voy a ocultar aquí Ahí está, ahí está, por favor Está bien La voy a tomar a la cuenta de 3, 1, 2 Sí No pude, no pude Parece broma Pero no es a ver Déjenme en paz Quiero tomar una foto Estoy siendo herido, eh Estoy siendo herido Miren, ahí está Ahí es cuando pude haber tomado la foto No alcancé Me estoy estresando No funciona Es una bestia herida Franklin Ha sido herido Estoy sufriendo muchísimo No alcanza a tomar la fotografía Pero no importa Ahora sí Esto va a servir Está bien Ahí ya la tomé Aunque nadie me crea Pero ahí está la criatura ¡No, no! Fuimos eliminados Y esta fue una gran aventura Buscando a la criatura más grande del océano En GTA V Espero que te haya gustado Deja tu me gusta Suscríbete si no te has suscrito Y ahora sí ya me voy Adiós T 받아